Hola Scorpio, ¿qué tal? Bienvenido al canal Empezamos bien Muchísimas gracias por pasaros por aquí Vamos a empezar con la lectura de hoy Estamos a 26 de agosto, a lunes Y vamos a ver qué nos dicen las cartas Venga Recuerda que este canal es para ti Si eres de signo solar o ascendente Luna, Venus o Scorpio En el caso en el que tengas a alguien de interés También del mismo signo Sería importante que escucharas la lectura Y así la asimilarás en forma de espejo Como si fuera la lectura para tu persona de interés Así que bueno, vamos a empezar Primero Por decirte que todos aquellos O aquellas personas que queráis ser Papás, mamás Nos dicen que a principio del 2025 Se os hará realidad Fíjate que nos hablan de hijos en enero Así que todos aquellos que queráis ser papás o mamás Recordad que en enero Vais a tener la posibilidad De quedaros embarazadas Y en el caso de hombres Pues que vuestra pareja se quede embarazada Luego nos dicen que todo entra en acción ahora En la próxima estación Vale Me vais a decir Es que aquí no hay estaciones Perfecto Pues en el cambio de temperatura Para que os hagáis una idea Todo empieza a avanzar Todo entra en acción Todo empieza a forjarse En la próxima estación Bueno, aquí en España Otoño Y en donde quiera que estéis Pues será la época del año que sea Como digo En muchos de los casos No tendréis estaciones Pues será en el cambio de temperatura De calor al frío De frío al calor Luego nos hablan De sorpresa Te dicen que va a llegarte Una sorpresa importante Algo que no esperas En luna nueva Si queréis que os diga la verdad No sé en qué luna estamos ahora mismo Pero es cuestión de entrar en un calendario lunar Y mirar En qué luna estamos Para así ver Cuánto tiempo falta para esa sorpresa Recordad que es en luna nueva Así que os animo A que entréis en un calendario lunar Y veáis cuándo va a ser esa luna Por otra parte Te dices que no estás listo Mira, no estás listo No estás lista en 10 días Puede ser que en 10 días Te surja algo Es decir Puede ser que alguien te pida una oportunidad Puede ser que alguien te pida Dejaros Puede ser que alguien Nuevo entre en tu vida Y te dicen que no estás lista Que no estás listo Habrá que esperar un poquito más de tiempo ¿Vale? Scorpio No significa que no estés listo nunca Sino que dentro de 10 días No lo vas a estar Así que apúntate la fecha Que en 10 días va a ser algo O va a ocurrir algo Para lo que no estás preparado Para lo que no estás listo Luego nos sale la carta De aléjate Te dice que llevas un año complicado Que quizá ya es momento De alejarte De una situación Que no termina de llenarte Que no termina de satisfacerte Fíjate que estar un año Sufriendo por una situación Ya es demasiado tiempo Es decir Al final llegará un momento En el que te des cuenta Que la situación No es como debería de ser Y quizá sea el momento De decir adiós Pero no te hablo solo de adiós A un amor Sino también a una situación ¿Vale? Quiero decir Que puede ser Una situación laboral Una situación sentimental Una situación familiar Aléjate Ya es momento de hacerlo Fíjate que además Aquí nos sale también La carta de otra persona Perturba la relación Puede que haya Una tercera persona En tu relación Puede que tú seas Esa tercera persona En la relación O puede que La persona con la que estás Sea la tercera persona Aquí nos hablan De que tu relación No puede funcionar Porque hay una tercera persona En ella Acordaos de lo que os digo Aquí me hablan De cinco meses Puede ser que Esta persona lleve En vuestra relación Cinco meses Puede ser que la haya conocido Hace cinco meses O puede ser que dure Cinco meses ¿Vale? Pero sí que es cierto Que nos hablan De que otra persona Está perturbando Tu relación Luego te dicen Que te adaptes A su ritmo Emocional Y te habla De febrero Mira Muchas veces Queremos las relaciones Pero las queremos A nuestra Ideología A nuestra forma De pensar O como nosotros Vemos O creemos Que deben de ser Las relaciones No todo el mundo Opina lo mismo No todo el mundo Opina igual Quiero decir Que habrá personas Que quieran una relación Más lenta Otras personas Que quieran una relación Más rápida Y aquí nos dicen Que te adaptes A su ritmo emocional ¿Vale? Como digo No todo el mundo Tiene la misma forma De pensar Las relaciones Así que Te animo Scorpio A que te adaptes Un poquito A tu pareja O que te adaptes Un poquito A la persona Que entre en tu vida ¿Vale? Puede ser que entre Demasiado rápido Y tú quieras Las cosas más lentas O al revés Puede que entre Demasiado lento Y tú quieras Las cosas más rápidas ¿No? Luego te dicen Que vas a tener Una realización De proyectos El mes que viene Mira Si muchos de vosotros Estáis En la tesitura De si poner un negocio De si cambiar De trabajo De que si Realizar un proyecto Nuevo No te preocupes Scorpio Porque nos dicen Que el mes que viene Tomarás ya La decisión adecuada La decisión correcta Una decisión Que va a cambiar Completamente Tu vida Te lo digo en serio Porque es una decisión Que llevas mucho tiempo Dándole vueltas Y quizás sea La oportunidad Que necesitas ¿Vale? El mes que viene Sea un mes Y es idóneo Para empezar Un proyecto Quizás porque empieza Ya el Dentro de poco El otoño Y en otoño Sea cuando Por fin Toméis esa decisión A ver Como os he dicho Siempre A mí me encanta El otoño Porque en mi época Del año Porque yo nací El 17 de noviembre Y porque Bueno Porque soy Scorpio Pero como digo Muchos de los casos No tendréis otoño En vuestro país Y entonces será Pues el mes que viene ¿Vale? Septiembre Para que os hagáis una idea Pero el mes que viene Como estamos a 26 de agosto El mes que viene A mí me hablan Como dentro de un mes O sea Finales de septiembre Primeros de octubre Luego por otro lado También me dicen Que recibes señales Señales importantes Para ti Pero eso ya Va a ser cara Al año que viene ¿Vale? Y ya por último Nos hablan Del peso de la familia Puede ser que tú Esa toma de decisiones Que tienes O que deberías de tener Quizá te cueste Bastante tomar decisiones Porque quizá Tengas el peso De tu familia Sobre tus hombros Es decir Tú seas la persona Que lleve el dinero a casa Tú seas la persona Que económicamente Está manteniendo a tu familia Entonces eso también Hace Que tus decisiones Pues no sean tan cómodas Como quizá otra persona Pues que no tenga Más peso Que las ganas Que tenga De cambiar su vida ¿Vale? Así que bueno Esto es lo que nos dice El oráculo Me gustaría que me pusieras En comentarios Si te está resonando La lectura O no En el caso Como siempre os digo De que tengáis Interés Por saber Algo más Concreto Sobre las consultas Te animo A que llames Amiga Este gabinete Que se puede pagar Tanto con tarjeta De crédito débito Como con Paypal Y así saldréis de dudas Al momento Y sin esperar Recordad que no tenéis Que esperar Simplemente Llamáis Y os pasan Con la persona adecuada Lo bueno que tiene Este gabinete Es que podéis colgar El teléfono Si no conectáis Con la tarotista O la persona Con la cual Os va a atender Y os pasan Con otra persona Es decir Los minutos No se pierden ¿Vale? Bueno vamos a ver Fíjate Que tienes tanto peso Sobre tus hombros De la familia Que aquí no sale Precisamente La misma carta Es decir El 10 de Pentáculos La familia Te dicen Que la familia Te habla mucho Quizás te dice Que no cometas errores Que no tomes Decisiones a la ligera Que te pienses Bien las cosas Que quizás No es el momento Para Cambiar De trabajo De pareja O de O de ciudad Incluso De mudarse Es como que Tu familia Es la que está Impidiendo Quizás Ese avance Fíjate que aquí Te dicen Que tú no pierdes La esperanza De marcharte Hacia otra situación Mejor Aquí no sale El 6 de espadas Precisamente La carta Que te está diciendo Que quieres avanzar Hacia aguas más tranquilas ¿Vale? Hacia una situación Mejor Como que la vida Que llevas No te gusta No termina De llenarte Como que quieres Algo diferente No pierdes La esperanza De ello Pero es que El peso De la familia El peso De la gente Que está a tu lado Pesa demasiado ¿No? Y eso hace Pues que la toma De decisiones O la decisión Que tú deberías De tomar Que es alejarte De la vida Que llevas Te sea un poquito Más complicada ¿No? Fíjate que por otra parte También nos sale aquí La reconciliación Con una posible persona Siempre os digo lo mismo Habrá una reconciliación En el caso En el que tú quieras En el caso En el que no quieras volver Pues lógicamente No habrá reconciliación Ninguna Pero aquí La posibilidad Sí que está Nos sale el 3 de copas Que es la reconciliación A ver Tú No lo has pasado Nada bien Con esta persona Es alguien Que te hizo daño En el pasado De hecho Nos sale aquí El 3 de espadas Una persona Que te ha hecho daño En el pasado Tú quieres mirar Hacia adelante Dar la espalda A la reconciliación Es como que Quieres cambiar Un poco de vida De aires De persona Pero al final Alguien va a volver Como digo siempre Esta carta A mí me habla Precisamente De la reconciliación Entre dos personas Bien sea familiares O sentimentales Y bueno La posibilidad Está ahí Otra cosa Es que tú Quieras o no quieras Volver ¿Vale? Siempre os digo lo mismo Mira Fíjate Que aquí me dicen Que vas a tener Como mucha lucha interna Porque Por un lado Llevas esperando Mucho tiempo A que esta persona Regrese Por otro lado Te dicen las cartas Que hay una lucha interna Por querer Volver o no Es como que dices A ver No quiero volver Por lo mal que se portó Por todo lo que hizo No quiero volver Porque lo he pasado muy mal Pero por otro lado Piensas Pero es que en realidad Yo estaba esperando Esta vuelta Estaba esperando Que volviera Que se declarara Volver otra vez Junto a él O junto a ella Es como que también Te llama mucho La situación Que teníais Puede ser Que íntimamente Pues con él O con ella Tuviérais Algo muy especial Y eso también Lo tienes ahí Clavado en la cabeza Si que es cierto Que llevas tiempo Esperando por esto Ojo Pero como digo Esa lucha interna Que tienes De A veces quiero A veces no No sé muy bien Que hacer con esto No sé muy bien Si Volver o no volver Esa decisión Será tuya Y siempre será tuya Eso Hay que Reconocerlo Yo lo que veo aquí Es Que al final Tomarás una decisión Correcta para ti Porque se te ve aquí Como Con alegría Te sale el sol Se te ve con alegría Se te ve con entusiasmo Con ganas de avanzar Y con la decisión Correcta tomada ¿Vale? Bueno Mirad la última carta Que nos ha salido Que es este 2 de copas Que es una relación En la mayoría De los casos Que veáis este vídeo Volveréis con vuestra Persona del pasado Porque así Lo vais a querer Es decir Esta lucha interna Que tienes Al final Ganará más El corazón Que la cabeza Y tendréis Una relación De pareja Con esta persona Del pasado Aquí se ve muy claramente Este 2 de copas Pero En el 90% De los casos En el otro 10% No ¿Por qué? Pues porque no vais a querer Volver con alguien Que os hizo daño Como siempre os digo Son lecturas generales No tiene por qué Resonar contigo Toda la lectura Quédate con lo que resuene Y lo que no Pues simplemente Deséchalo O si quieres Saber algo más Te recomiendo Que hagas una consulta Privada Personalizada Y ahí ya sí Que podrán Indagar más Sobre tu situación Personal ¿Vale? Por si esta persona Vuelve Qué es lo que va a pasar Con tu relación Si vuelves Con esta persona Nuevamente Cómo va a avanzar Y bueno Todo lo demás Que se pregunta En una consulta Privada Y que aquí Pues no se ve Porque los vídeos No son exageradamente Largos Y además Como digo Son lecturas Muy generales Así que nada más Scorpio Gracias por pasarte Por aquí Ponme en comentarios Si te ha resonado El vídeo Un besito enorme Y nos vemos mañana En el siguiente Adiós Un besito enorme